15 Tortugas que no creerás que existen De los reptiles con extremidades, las tortugas son la especie más antigua que existe. Tanto así, que varios científicos han alegado que ellas son lo más cercano que tenemos de los dinosaurios. ¿Acaso no es algo fascinante? Por eso hoy en Top 10 Mejores, te traemos un top con las 15 tortugas que no creerás que existen. Número 15. La tortuga de dos cabezas. Aunque probablemente pienses que los animales con más de una cabeza sea cosa de un mito, la realidad es que en el reino animal todo es posible, y los seres vivos de dos cabezas son más comunes de lo que crees. Por eso queremos darte a conocer la existencia de las famosas tortugas de dos cabezas, las cuales no creas que son más inteligentes o más efectivas por el hecho de que dos cabezas piensan mejor que una. Pues en estos animales, que hayan dos que controlan un mismo cuerpo, es una tarea muy difícil que normalmente termina en la muerte de ambos, ya que no se ponen de acuerdo antes de aprender a cazar mutuamente. Según datos recopilados de agencias de animales, este tipo de tortugas no son capaces de sobrevivir por sí solas, así que deben ser adoptadas por seres humanos, y este es el motivo por el cual tantos las comercializan de manera ilegal. Siendo este un mercado en el cual ofrecen cantidades extraordinarias de dinero por un animal de dos cabezas, pues es raro, único y puedes adoptarlo sin ningún problema. Solo debes saber que la alimentación es muy importante, ya que esta mutación de tortuga no se acostumbra a compaginar con su acompañante de cuerpo. Debes asegurarte de alimentar a ambos. Número 14. La tortuga mata-mata. Hablando sobre uno de los tipos de tortugas más icónicos y sorprendentes, nos encontramos con la especie mata-mata de estos reptiles con extremidades, la cual, a diferencia de los demás, no pareciera ser una tortuga, sino más bien un pedazo de madera o una roca de mar. Este reptil sorprendente posee una cubierta corrugada y rocosa, tanto en su caparazón como en sus patas y cabeza, siendo esta la característica más destacable de esta tortuga, ya que se aprovecha de esta especie de camuflaje que posee para poder pasar desapercibido ante sus posibles depredadores y atraer sin problema a sus presas, las cuales son devoradas en cuestión de milisegundos, porque esta saca su cabeza con su largo cuello para morderlas y así comérselas. Algunas de las características de esta tortuga son que poseen un tamaño promedio de medio metro y su peso es de aproximadamente unos 13 kilogramos. Además, su longevidad es de hasta 20 años, lo cual la convierte en uno de los depredadores más temibles y duraderos de la Tierra. Número 13. Tortuga panqueque. No, no se trata de un tipo de panqueque con carne de tortuga. Se trata de un reptil que tiene forma de panqueque, porque es tan delgado y plano que los científicos decidieron bautizarlo con el nombre coloquial de tortuga panqueque. Este reptil es uno de los más impresionantes de la naturaleza, pues a pesar de que es uno de los más pequeños, unos 20 centímetros promedio, este animal es una especie originaria de África y que hasta los momentos no se le ha visto en ningún otro lado. Número 12. Tortuga gigante de caparazón blanco. Esta probablemente sea una de las especies de tortugas más impresionantes que conseguirás en el reino animal. Se trata de una que no posee el rasgo más característico de estos reptiles con extremidades, su caparazón, ya que no se forma con una estructura fuerte y sólida como la de sus otros hermanos, sino que este la tiene blanda, como si tuviera su cuerpo al descubierto. Algunas características sobre esta especie de tortugas es que suelen llegar a pesar hasta los 30 kilos y tiene un tamaño promedio de un poco menos de un metro. Cabe destacar que lo más curioso de esta tortuga es que a pesar de que tiene caparazón, este no pareciera estar presente porque se encuentra cubierto con una ligera capa de piel que se extiende desde su cuello hasta sus extremidades, así que no se puede extraer, ya que sería como desollar al animal. Por lo que se sabe, es un tipo de tortuga que ama al mar y le gusta comer presas que no sean muy grandes, ya que debido a su forma y apariencia, luce como un delicioso aperitivo para otros depredadores más grandes. De igual manera, denotamos que la tortuga gigante de caparazón blanco se encuentra en peligro de extinción, pues muchas personas que viven cerca de la localidad en la que ella habita frecuentan comerla porque su carne es blanda y deliciosa, o al menos esto alegan estas personas. 11. Tortuga de nariz rosa También es una especie de tortugas conocida como nariz de cerdo, todo esto debido a que desde sus dos huecos nasales se arma una especie de mini trompa, similar a la de los cochinos, y por ello se le dan ambos nombres, tanto por el animal al que se parece como al color. Sin embargo, aunque tal vez te parezca un poco divertida la historia de esta tortuga, debes saber que la nariz roja se encuentra en peligro de extinción, de hecho es la única de su especie y casi no se conocen otros ejemplares sobre este reptil, así que muy probablemente si el equipo de cuidado y rescate comunica que se liberará a la nariz rosa, se pierde en el océano y no se le vuelve a ver nunca más. Algunas características interesantes con respecto a esta tortuga es que tiene un caparazón muy fuerte, la tonalidad de su cabeza es más oscura, sus ojos son diferentes, sus extremidades son aletas cortas, tiene una cola llena de escamas, cuenta con una mandíbula potente y por último, el peso promedio de esta tortuga es de 20 kilos, nada mal para este reptil con extremidades. Número 10. Mary, la tortuga de agua. ¿Quién dijo que todas las tortugas son calvas? Mary es el nombre de la tortuga marina australiana que rompe este hito del mundo de los reptiles y se hace muy popular en las redes tras mostrar su estupendo peinado al estilo punk, el cual tiene su respuesta científica ya que no se trata de un cabello 100% natural. Resulta que las tortugas tienen la sorprendente habilidad de pasar muchas horas debajo del agua y en el recinto en donde se encuentra Mary, la tortuga corrió con mucha suerte, pues una serie de algas se pegaron accidentalmente a su cabeza tras haber durado mucho tiempo bajo el agua, lo cual hizo que estas algas se adherieran de una forma completamente inexplicable en la zona que sería para los seres humanos el cuero cabelludo y de hecho tiene la posibilidad de seguir creciendo tal cual como si fuera cabello. Lo más sorprendente es que esto no solo sucedió en la cabeza de Mary, sino que también ocurrió encima de la coraza de su caparazón, por lo que quienes la ven piensan que se trata de una especie de tortuga extinta que los científicos no han identificado, cuando realmente se trata de un reptil con extremidades comunes y corrientes que tuvo una mutación maravillosa. 9. Tortugas de cuello serpiente Es bien sabido que las tortugas tienen un cuello extremadamente largo que puede estirarse hasta un 25% del tamaño de su caparazón, pero ¿sabías que hay una especie de tortuga que viene con un cuello tan largo que no le permite guardar su cabeza? Se llaman tortugas de cuello serpiente y estas tienen la posibilidad de alargar su cuello hasta un 50% de su caparazón, haciendo parecer que la cabeza de la tortuga realmente se parezca al cuerpo de una víbora que sale de un caparazón. Además de que a diferencia de las tortugas normales, estas tienen una cara más aplanada y sin dientes notables a simple vista, tal cual como las serpientes, motivo por el cual es uno de los reptiles más impresionantes. Un dato curioso a saber sobre esta tortuga es que como su cuello es tan largo, la cabeza de la tortuga no puede ser escondido dentro del caparazón, así que lo que este reptil hace para poder protegerse es doblar su cuello hacia los lados, de esta manera se puede refugiar sin contraer el cuello, cosa que no puede hacer ya que es demasiado largo. Número 8 Jonathan, la tortuga más vieja del mundo. Por si no lo sabías, la longevidad no solo se le mide a las personas, pues en el caso de los reptiles, un grupo de investigación logró determinar cuál es la tortuga registrada hasta los momentos como la más vieja de todo el mundo. Su nombre es Jonathan y según se tiene recopilado, en este próximo 2022 será su cumpleaños 190. ¿Acaso no te parece demasiado? Pues no es nada de qué sorprender, ya que esta tortuga tiene datos de que ya existía para el año 1832, cuando se comenzaron a hacerle estudios sobre su gran capacidad para sobrevivir por tantos años. Jonathan es una especie de tortuga gigante que proviene de las islas Seychelles y sí, si hablamos de que proviene, desde hace 190 años ha sido hasta los momentos el único ser vivo que ha podido apreciar en vida los cambios más revolucionarios de la tecnología, ya que cuando Jonathan nació, aún no existía la electricidad y mucho menos los teléfonos, los coches, la radio, los televisores ni los automóviles. Un dato curioso a saber sobre Jonathan, la tortuga más vieja del mundo, es que los científicos actualmente desconocen cómo ha sido posible que esta tortuga sobreviva por tanto tiempo. Realmente, no hay explicación alguna, solo está demostrado presencialmente, lo cual es aún más sorprendente, pues aunque no se entiende cómo lo logra, se sabe que es posible. Imagina si solo pudiéramos recopilar toda la información que ha visto esta tortuga. A muchas cosas, sin descifrar, se le encontraría la solución. Número 7. Tortuga china caparazón blando Muy similar a las tortugas gigantes, las tortugas chinas de caparazón blando son prácticamente la misma especie, solo que no vienen en dimensiones tan grandes, pues sus cuerpos llegan a medir apenas los 30 centímetros de largo. Este tipo de tortugas se hace más susceptible al ataque de otros depredadores, ya que al no poseer su caparazón protector, dentro del cual se pueden esconder para evitar ser atacadas, estas deben huir, preferiblemente hacia el mar, en donde son muy buenas nadadoras. Sin embargo, esto no les sirve de mucho, ya que en el agua también hay depredadores que se las pueden comer. Solo les queda esconderse entre las piedras para evitar ser atacadas, lo cual es posible porque al no poseer el caparazón, su cuerpo es más flexible y pueden acceder a entornos más ajustados. Cabe destacar que los hábitos de esta tortuga son los mismos que los de la gigante, solo que en esta ocasión, como se trata, de una más pequeña, está más en peligro y debe esconderse por mucho más tiempo, ya que si no, puede ser la escena de cualquier depredador que esté nadando o caminando en la noche. Número 6. Tortuga biofluorescente brillante. Se trata de una de las especies de tortugas descubiertas más recientemente, pues su hallazgo se hizo oficial cuando en el 2015, unos buzos, tras nadar cerca de una comunidad de tortugas Carey, anunció que al estar nadando, se dieron cuenta de que una de las tortugas emitía una luz fluorescente cuando la luz azul de las linternas alumbraba sobre ella. Según se sabe, las tortugas Carey no son capaces de hacer esto, pero esta tortuga en especial tuvo la capacidad de hacerlo y aún científicamente no se sabe cómo, ya que para ello es necesario sacar a dicha tortuga del agua para estudiarla, lo cual es algo ilógico, ya que es una de las pocas que se conoce y se cree que están en peligro de extinción. Lo que sí es cierto es que los científicos concluyeron que la luz que irradia de su espalda y cabeza es porque estos animales están acostumbrados a que a los 20 metros de profundidad no les pegue luz y ya han desarrollado una cubierta fluorescente que los protege, siendo esta una especie de retroalimentación que las protege, pero la realidad es que sus colores son muy hermosos, tanto así que uno de los buzos dijo que fue una experiencia inolvidable, sus colores indescriptibles. Número 5 Tortugas pintadas Estas son vulgarmente el tipo de tortuga que la mayoría de las personas buscan para criar como mascotas, pues no solo son más seguras ya que no poseen feroces dientes que te podrán arrancar un dedo, sino que tienen un hermoso color en su piel. La tonalidad de la piel y el caparazón de esta tortuga es lo que más llama la atención de ella. Entre los colores que más se destacan se encuentra el amarillo y un poco de rojo en su cara, aunque el primer color mencionado se encuentra en todo su cuerpo, desde su cabeza hasta todo su pecho. Este tipo de tortugas son bastante tranquilas y no les gusta meterse en problemas, siendo esta una de las razones por las cuales las personas desean tener una de estas tortugas como mascotas. Desafortunadamente, requiere de cuidados importantes y si el veterinario no determina que una persona es apta para el cuidado de un animal, entonces no deben hacerlo, aunque de igual forma las personas las compran ilegalmente. De igual forma destacamos que estas tortugas aman nadar en estanques solas y tranquilas, así que para las personas que las tienen, simplemente deben preocuparse por cambiarles el agua ya que las tortugas se encargarán de adaptarse al entorno. Número 4. Tortuga gigante de Galápagos. En los Galápagos se descubrieron una de las especies de tortuga gigantes más grandes del mundo, pues estos reptiles que pueden llegar a superar los 180 años de vida pueden llegar a pesar un promedio de 400 kilogramos y tener un tamaño de hasta 2 metros de longitud. ¿Acaso no te parece impresionante? Sin embargo, esto no es lo más conmemorado de estas tortugas, pues hace un tiempo estuvieron a punto de desaparecer, pero no fue sino gracias a una de las tortugas macho gigante de los Galápagos que aún viven, pues Diego, el nombre de la tortuga que se adoptó de la isla para evitar que la especie desapareciera, dio fertilidad aproximadamente a 800 crías antes de morir. Según reportes, a pesar de que se desconoce con exactitud cuál era la edad de Diego, se sabe que tenía más de 100 años y que gracias a él se lograron criar hasta 2.000 especímenes que tienen como objetivo no dejar que las tortugas gigantes de Galápagos vayan a desaparecer. Con respecto a su alimentación, son herbívoras, pues no les gusta la carne de otros animales, en cambio prefieren comer flores, pastos y frutos, los cuales además de parecerle sabroso, no presentan riesgo contra su vida. Estamos muy cerca de conocer quién ocupa el puesto número 1, pero antes de continuar, quisiera que me dejaras en los comentarios el emoji de una tortuga, así sabré que está gustando nuestro contenido y podrá ser saludado en un próximo video. ¡Continuemos! Número 3 Tortuga cabezona Si hablamos sobre una de las tortugas más extrañas en el planeta, nos encontramos con la especie cabezona, la cual es un tipo especial de tortuga que se caracteriza principalmente por no esconder su cabeza, y aunque sí es cierto que ya conocemos una que no la esconde debido a que tiene el cuello muy largo, es importante saber que esta no lo hace porque su cabeza es demasiado grande, así que se le hace imposible poder retraer su cabeza para no salir lastimada, así que naturalmente posee una especie de curaza protectora en la parte superior de la cabeza, lo cual es un gran avance evolutivo, ya que así puede protegerse de otros peligrosos depredadores que quieren atentar contra su vida. ¿Acaso no te parece impresionante? Es como si no solo tuviera una armadura en su espalda, sino en todo su cuerpo. Destacamos que esta es una tortuga de pequeño tamaño, teniendo así una longitud promedio de 10 a 20 centímetros, motivo por el cual aman comer insectos de tierra como los gusanos. Número 2 Tortugas mordedoras de cocodrilo También conocidas como las tortugas caimán, estas son uno de los reptiles más temidos del planeta tierra, no solo por su aspecto tan aterrador, sino que tiene un gran tamaño y una mordida potentemente letal que la hace digna de su nombre, mordedora de cocodrilo. Esta tortuga se caracteriza principalmente por tener un caparazón puntiagudo, como la de Bowser, el enemigo principal del videojuego Mario Bros. Además, posee enormes y fuertes mandíbulas que pueden arrancar la carne de sus presas de una sola mordida. Otra de sus características son que tienen un cuerpo robusto con un caparazón similar a la piel de los caimanes, su peso promedio es de 35 kilogramos una vez que llegan a su etapa adulta. Aunque hay casos registrados de la más pesada que llegó a pesar los 185 kilogramos, en la boca posee un pico similar al de los loros, su cuello se puede estirar en un ataque hasta 10 centímetros y su tonalidad es verdosa oscuro, permitiéndole así esconderse entre la naturaleza para atacar a sus presas. La tortuga caimán es carnívora, le gusta nadar tanto en el día como en la noche con el fin de encontrar buen alimento y poder tomar sol en el tiempo libre. Por lo general, se come cualquier presa que se la atraviese, pues no tiene un gusto en específico. Si le toca comer pez, come pez, si se encuentra a una rana, come rana, y así sucesivamente con las serpientes, aves, mamíferos pequeños e inclusive con otras tortugas de pequeño tamaño. Número 1. Tortuga boba. Finalmente, nos encontramos con una de las tortugas más impresionantes del reino animal y que muy seguramente no conoces. Se trata de la boba, la cual no solo se caracteriza por encontrarse en el mar, sino porque son animales comprensivos y que no son agresivos. Las tortugas bobas tienen un tamaño promedio de más de un metro, además de que tiene un peso de 120 kilos. Su piel es más oscura y su longevidad es de aproximadamente 30 años. Las localidades más comunes en las que se suele encontrar son en playas de Libia, Túnez, Siria y Turquía. Un dato curioso a saber sobre estas tortugas es que las madres salen fuera del agua antes de dar a luz, para así meter dentro de la tierra un estimado de 100 huevos y este tiempo después nacen como machos o hembras a través del sistema de género. En total, no se salvan los 100, pero una tasa mínima de mortalidad serían 30, además de que el género de las tortugas les nace acorde a la temperatura de la arena. ¿Cómo es esto? Fácil, mientras más calor, hay más posibilidades de que salgan más hembras. Ahora, en el caso de los machos, todo lo contrario, debe haber más frío. Hasta aquí nuestro top. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Antes de irte, recuerda regalarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido aquí en Top 10 Mejores. ¡Hasta la próxima!